Me quedaron las turbas, tanto la camiseta rayada como los motoristas, los motorizados. Me agarraron como 20, me agarraron una de las cámaras, pum, me la quitaron y me dieron con palo, y no me la rajaron. Están llegando los antimotines en este momento. Los antimotines nos están reflejando con piedra, vamos. Riqui, Riqui, avanza, Riqui, avanza. Nos manifestamos en contra del abuso de poder que este gobierno está ejerciendo sobre la sociedad, sobre los estudiantes. A mi hermano lo mataron como un perro. ¿Y ahora quiénes son los culpables? Minúsculos grupos, quienes atentan contra la paz y el desarrollo, parecen vampiros, reclamando sangre para nutrir sus agendas políticas. Vamos afuera de la catedral asiatíblea. No vaya de forma aún Trump, como tanto Bing, SonQ Say. Son Conobra, son la misma cosa. Aquí no hay bandera política, aquí solo hay almas puras que defienden la puta patria donde nacimos. Su protesta es justa y la iglesia los apoya. Son la reserva moral de este país. Y no nos vamos a dar por vencidos, porque nosotros somos Nicaragua y no nos vamos a dejar. Quieren destruir la imagen de esta Nicaragua buena. El pueblo unido va a ser vencido. Instaurado este diálogo. ¡Puerro, únete! ¡Puerro, únete! ¡Nosotros, niños, niños, niños! Pedimos que ahorita mismo ordene el cese a esos ataques, represión y asesinatos de las fuerzas paramilitares. La Comisión Interamericana condena enfáticamente las muertes, agresiones y detenciones arbitrarias. La Comisión urge enérgicamente al Estado a investigar diligentemente estos hechos, juzgar y sancionar a sus responsables y reparar a las víctimas de violación a los derechos humanos. El diseño de una ruta para un golpe de Estado. Le ruego en el nombre de Dios que usted siempre invoca, deje de matar a los estudiantes. Nicaragua nos pertenece a todos y aquí nos quedamos todos. Después de todo esto que él hizo, lo que pedimos y no pedimos, exigimos que se vaya de aquí de Nicaragua y que entregue el poder porque no lo queremos más aquí en Nicaragua. Esperamos justicia, que esto no se quede impune. Esto no tiene nombre porque esto es una irracionalidad, esto ya es un salvajismo, ya esto ya se fue de las manos. Decidimos a levantar esta barricada, tanto aquí como allá y en la parte de arriba y en la parte de abajo para resguardar lo que es nuestro sector. Pero decidimos como municipio hacer nuestro propio tranque para meter más presión a este país y a ese presidente corrupto que está ahorita. Se trajeron a los muchachos, secuestrados, detenidos, no sé porque eran paramilitares y vinieron a Araquí. No sé cómo vinieron a Araquí si eran paramilitares. Esto es propio, una expresión de un Estado terrorista. Aquí nos están matando y nos siguen asesinando, nos siguen reprimiendo. Mire cómo estamos aquí, desde las 5 de la mañana. Y aquí estoy, ¿por qué? Por amor a mis hijos, para que no me los maten. Los sandinistas comenzaron a atacar con balas y morteros. Tenemos un compañero aliado que ahorita lo llevan hacia el hospital. Quiero recordar uno de los mandamientos de la ley de Dios. ¡No matarás a un peor de asesinos! Nunca habíamos visto en Nicaragua situaciones así. Necesitamos ayuda, intervención de aquí, que nos ayude. ¡Mamá! ¡Mamá, perdóname! ¡Salí a defender mi patria! ¡Te amo, oíste! Poder morir a un joven con un balazo en la cabeza, un dolor muy grande. ¡Nos están matando! La continuación de la violencia y del terrorismo de Estado con los muertos hicieron de que la comunidad internacional reaccionara todavía con más rechazo a la actitud del gobierno de Daniel Ortega. Hay una comunidad latinoamericana profundamente molesta con la actitud del gobierno. Pensaba que eran mediadores, pero no. Están comprometidos con los golpistas. Quiero que mis hijos tengan una Nicaragua libre de dictadura, libre de un régimen opresor, libre de violencia. ¡Daniel, Somoza, son la misma cosa! Yo era sandinista y ahora lo odio con todo mi corazón. De que se van, se van. Aquí estamos en las calles y vamos a seguir. Ya que nos están reprimiendo, cada uno de nosotros, los universitarios, estamos aquí por una causa y así nos vamos a mantener en pie de lucha. ¡Vengo, mi color, mi sentir!